... Pedro Cateriano acompañado del alto mando del ejército y de los agregados de defensa de Corea e Italia sobrevolaron las narcopistas destruidas por las fuerzas del orden. La presencia del agregado de defensa de la República Italiana tiene como propósito explicarles a todos ustedes que prontamente en el mes de marzo contaremos con dos aviones de transporte CJ-27 de última tecnología. Los visitantes probaron los equipos que usan los francotiradores en el Braing. Con la República de Corea hemos iniciado el proceso de coproducción de aviones de entrenamiento, los denominados KT-1P. El ministro de defensa dijo que los vuelos de interdicción están sujetos a la compra de cuatro nuevos radares. De la noche a la mañana no llegan a esta clase de productos. Uno no va a una fábrica y compra el radar inmediatamente o uno no va a una fábrica de helicópteros y le entregan el helicóptero inmediatamente. Es un proceso. El ministro inspeccionó la recién inaugurada base contrasubversiva Villa María en la región Junín, construida por el ejército y cuyo costo asciende a cerca de 7 millones de soles. En la búsqueda de los narcoterroristas Julio Pucanahui y Julio Ochapo se ha interceptado tres avionetas, se ha decomisado 1.100 kilos de droga y 5.000 kilos de insumos químicos. A través de una videoconferencia, el ministro aprovechó para enviar un saludo por el aniversario de las Fuerzas Armadas a los soldados que se encuentran en otras bases contrasubversivas.